¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mini World. En esta ocasión nos encontramos en una nueva pita de parkour. Y como pueden ver, nos encontramos en un lobby al aire libre bastante, bastante bonito. Por aquí tenemos ya la entrada para subir al parkour. Y veo puertas de metal, no sé si sea metal o madera. Pero si es metal no veo como abrirlas, así que está algo curioso. Pero bueno, vamos a quitarnos esta camarita. Y como suele ser costumbre, pues aquí tenemos cartelitos que no entiendo. Pero aquí tenemos el nombre del mapa y la huida del creador. Que voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargar el mapito sin mayor problema. Así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Porque de momento se me hace raro, esto es un checkpoint, ¿no? Ah, ok, ok, creo que este es para el respawn cuando entran varios jugadores. No estoy seguro, pero me parece que sí. A ver, vamos a venir por aquí. Espero que esto sea madera porque si no, no voy a poder subir. Perfecto. Vamos a subir directamente al parkour. Y está curioso. Ok, iniciamos con corazones. Vaya detalle. No veo checkpoint al inicio, lo cual se me hace bastante curioso. Y creo que es mejor venir por estas zonas. De hecho, iba yo a ir directamente de frente. Pero creo que la idea es venir por el lado de los corazones. Que por cierto, hablando de corazones. Perfecto, primera parte terminada. Ok, tengo un problema con esto chicos. Estoy viendo que no hay absolutamente nada de checkpoints. A menos que haya checkpoint directamente en lo que viene siendo automático, pero no estoy seguro. Pero algo curioso que noté y se me olvidó mencionar. Es que como pueden ver, tengo como una especie de torbellino en los pies. Y suelta corazoncitos. No sé si se alcanza a notar. De hecho, no estoy seguro de si son corazones o pétalos de flor. Creo que son pétalos. Pero bueno, vamos a continuar. Espero que haya checkpoints automáticos. Porque la verdad se me hace un poquito raro. A ver, de momento tenemos ahí unos corazones. Aquí ya empezamos con arco iris. Y ya tenemos mi primera caída. Vaya detalle. Espero que haya checkpoints. Ok, confirmamos. Hay checkpoints. Perfecto. Eso me viene de maravilla. Disculpen si escucharon algún sonido por ahí de fondo, chicos. Pero justamente pasó un carro vendedor. Y pues es lo que tiene. A ver esto por acá. Ok. Lo bueno es que tenemos los checkpoints automáticos. Porque ya me estaba yo preocupando. ¡Hala, qué bonito! ¡Hala! Mira, mira estos ositos. Pero no solamente están en grande. Sino que los han hecho aquí para el piso. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hala! Míralos nada más. Están increíbles. ¿Cómo se han tomado el tiempo? De hacer eso. Y directamente ponerlo para el piso. No estoy seguro. Pero supongo que tuvieron que hacer dos diseños. Uno así de pie y otro acostado. Porque no creo que se le pueda dar la vuelta. Pero bueno. A ver esto por acá. ¡Uy! Mira, una pokebola enfrente y dos pikachus. Bastante bonito, ¿eh? A ver. Vamos a seguir avanzando. Parece que en esta ocasión sí vamos a tener bastantes pixelars para ver. ¡Hala! Que la pokebola se abre y se cierra para que podamos pasar, ¿eh? Bueno, doy por hecho que tendré que ir... ¿A dónde? ¿Hay bloques invisibles? Supongo que sí. Sí hay, perfecto. Es decir, porque si no había no tenía ni idea de por dónde tenía que ir entonces. Oye, pero está genial. O sea, han hecho una pokebola que se abre. ¡Wow! Oye, está muy muy bueno. Y eso es que apenas vamos al inicio del mapa. Pero me está encantando. ¿Es el mismo Pikachu? Creo que sí. Es que de momento cuando volteé como que le vi una especie de flequillo. Y estaba yo pensando a lo mejor es un Pikachu chica. Y no estoy seguro. Pero parece que no. Solamente fue mi imaginación. Ok, esta parte la podemos pasar con saltos normalitos. Pero con mucho cuidado. Porque aunque sean saltos normales. No sé por qué me pongo muy nervioso. Pero bueno. A ver, ahí teníamos un pingüinito bastante bonito. Creo que solamente es necesario ver una parte del mapa. Porque el otro lado veo que es exactamente igual. Tenemos aquí un gatito. A ver. Honestamente ese lado creo que es el más fácil. Y estoy yendo hasta ahora por ese. Pero vamos a cambiar. No voy a ir al más difícil. Pero al menos al nivel medio de dificultad. Yo creo que estaría bastante bien. A ver esto por aquí. Muy bien. Sí, eso lo noté desde el nivel anterior. Porque eran saltos de un solo bloque de distancia. Lo cual era bastante curioso. Ala, qué bonito. Mira. Ala. Unas aves de color rosita. Y encima se ven un poco tono clarito. No mucho. Pero me gusta bastante. Ok. Pues creo que esto lo puedo pasar directamente. Sin dejar de correr. Ala. Miren a quién tenemos aquí chicos. A Sonic. Wow. Aquí sí tenemos bastantes pixel art. Y honestamente. Bueno. Creo que el nombre me decía que iba a haber pixel art. Pero no esperaba que hubiera tantos. Usualmente. Como que llegamos a ver uno que otro. Y luego ya está como vacío el mapa. Pero en esta ocasión se han puesto bastantes. Casi me caigo. A ver. Hay que continuar. Mira nada más. Aquí tenemos conejitos. Vamos por el del medio. Ok. Creo que no debí detenerme. Ok. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Sin detenernos. Porque como es hielo. A la mínima que nos detengamos. Vamos a tener el problemita. De que no podemos acelerar rápidamente. Ala. ¿Qué es esto? Esos son. Ah amigo. Es un pollito en medio. Y lo que viene siendo unos huevitos ahí rodando. Bastante bien. A ver. ¿Esto exactamente para qué sirve? Puedo cruzar por uno. Entonces no entiendo exactamente para qué. A que la. No estoy seguro de cómo funciona esto. Este lado es bastante fácil. Porque ya está hecho el camino. Pero este. Realmente no creo que esté complicado. Porque nos hace el camino directamente. Solo tenemos que dejar algo tirado. Y de hecho creo que voy a venir por este camino. Porque me parece interesante. Vámonos. Perfecto. Podemos avanzar. Este camino me parece interesante. Que simplemente poniendo ahí unas cosas tiradas. Pues directamente ya podamos pasar. ¿No? Miren ahí tenemos el pollito. Bastante bonito. Y aquí estos huevitos que están aquí girando bastante bien. Lo bueno es que no me lleve las cosas. Porque si no iba a ser un verdadero problema. Estaba yo pensando que era del típico. Que te daba como una especie de tiempo de retraso. Para que se desactivaran. Pero veo que no. El detalle era dejar ahí cosas tiradas. Y con eso poder pasar. Que por suerte debo decir. Mira nada más nos dejaron un pequeño hueco. No hay problema. Creo que llego sin problemas. Muy bien. Lo bueno que es que nos llenaron el inventario de cosas. Así que no había tanto problema por tirar algunas de ellas. ¡Ay! Miren un elefantito. ¡Hala! Oye esto está genial. De verdad que me está encantando. A ver esta parte del parkour. Ya está bastante sencillito. Es simplemente saltos normales. Espero que no haya por ahí un bloque troll de los que te caes. Aunque se vea sólido. Parece que no. Es curioso porque solamente tenemos un elefante. Y usualmente como aquí viene de los dos lados. Pero bueno. A ver. Creo que no es necesario las trampillas. Pero los tienen como apoyo. No. De hecho así es necesario. Porque en ocasiones creo que no se llega bien hasta el bloque. Así que es bueno que hayan dejado las trampillitas. Muy bien. Ok. Estos son. Ah. Pensé que eran zorritos. Pero no. Son perritos. Oye. Bastante bien. Desde aquí todavía alcanzamos a ver ahí el huevito dorado. Bastante bonito. Ok. Creo que eso también lo puedo pasar simplemente corriendo. Sin parar. Igual que el anterior. Efectivamente. Alá. Ok. En esta ocasión sí sonó el checkpoint. Creo que es la primera vez que suena ¿no? O al menos es la primera vez que lo escucho. Ok. Creo que aquí intercambiaron las dificultades. Esto creo yo que es sencillo. Esto. No tengo ni idea de cómo se hace la verdad. Así que. Creo que voy a ir por estos saltos de acá. Esto no es hielo ¿verdad? No. No es hielo. Perfecto. Es que cuando es hielo tenemos ahí algunos problemitas. Porque sí. Sería bastante complicado creo yo. Mira nada más ahí. Los pulpitos bastante bonitos. Y encima con una bandita en la cabeza ¿eh? Que está bastante curioso. No sé por qué. Pero le da un toque bastante cute para mí. A ver esto por acá. Ahora sí. Ahora sí son zorritos chicos. Hace rato pensé que eran pero no. Ok. Vámonos por acá. Ok. Ok. Estoy un poquito. Uf. Confundido. Porque aquí han puesto de los bloques que no te dejan avanzar. Si estás. Si estás shifteando. Lo cual a mí me viene mal. Porque no puedo observar bien en dónde estoy. Usualmente cuando hay bloques invisibles lo que hago yo es avanzar shifteando. Pero en esta ocasión no puedo hacerlo. Porque me han puesto el bloque que no me permite shiftear. Pero no hay problema. Porque si miro hacia arriba puedo ir avanzando poco a poco. Y quedarme justamente en el bloque que debo estar. Ahí lo tenemos. Perfecto. Estoy en el último bloque. Espero no caerme. Ya les digo yo que si me caigo aquí voy a hacerlo en el otro lado. Porque esto sí está algo complicado. Pero no puedo caerme porque ya hemos llegado. Ok. Creo que esto es directo. Doy un pequeño salto por si acaso solamente. Ok. Creo que aquí ya tenemos checkpoint. Ok. Espero que aquí tengan solucionado lo del agua. A ver. ¡Vámonos! ¡Wii! ¡Hala! Y miren para finalizar tenemos aquí un bonito koala. Y digo para finalizar porque veo que ya es el final. A ver esto por acá. Efectivamente. No veo más. Algo curioso para mí la verdad. Pero la verdad creo que me ha gustado. No sé. No veo estrellas ni nada. Pero. Uy 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 uy. Ok. Me acaban de trollar. Ya me iba yo a seguir derecho. Y teníamos lava. Ok. Pues pensé que ya era el final del parkour. Pero mira nada más. Parece que esto continúa. Como que últimamente les da por poner cosas muy trolls. Y mira que yo simplemente subí. Y decidí detenerme directamente. Porque si hubiera avanzado un poquito más. Me iba directamente a la lava. Pero bueno. Al menos logramos sobrevivir a eso. Aunque igual teníamos checkpoint. Así que no creo que hubiera ningún problema. A ver. Esta zona se ve. Algo. No. No es complicado. Porque veo que los. Los altos son solamente de un bloque de distancia. Pero. Aún así. Siento los nervios. Del hecho de que esto. Que está aquí abajo. Pues es lava. Bueno. Esta parte no es lava. Pero. Igual si caigo acá. Tendría que iniciar toda esta parte. Desde el inicio. Así que. Espero no caerme. Porque veo que todos los altos. Están un bloque. Arriba. Bueno. No todos. Pero la mayoría. ¿Es mi imaginación? ¿O esto es como representación de comida? No estoy seguro. Porque eso podría pasar bien como sushi. Y esto como un huevo duro. No sé. No sé si sea correcto. Pero. Para mí. Yo creo que podría pasar bien como con esas figuras. ¿No? A ver esto por acá. Muy bien. Con cuidadito. Ok. Este ya es otro nivel. Así que en teoría debería haber checkpoints. Eso me agrada. Ok. Pues esta parte veo que ya simplemente es ir subiendo. Cosa curiosa. Porque no veo que suba mucho. Porque es como. Un salto arriba. Un salto abajo. Un salto arriba. Y un salto abajo. Así que. Es un poco curioso. Pero bueno. Y encima ni siquiera llegamos hasta arriba. Veo que. El final de esta zona. Es en el centro de este cuadrado. Ok. Pues me parece bastante bien. Es algo sencillo. Pero. Como está lleno de colores. Bastante bonitos. La verdad es que está bastante. Bastante llamativo. Ok. Llegamos. Perfecto. Podemos continuar. ¡Hala! Ok. Nivel 23. Pizza. No sé cuántos niveles serán. Pero mira nada más. No. No es bueno caminar sobre la comida. ¿Verdad? Pero. Debo decir que está. Bastante bien. Además se me acaba de antojar. Una rebanna de pizza. Bastante. Bastante bueno. Pero. Dudo poder comerla. Así que ni modo. Se quedará simplemente en el antojo. A ver. Vámonos por aquí. Eso. Creo que es de pepperoni. Por el color. ¡Uy! Fresitas. Ah mira. Está en inglés. No me había dado cuenta. Que si tuviera. Que tenían los títulos. De. De cada mapa en inglés. Pero bueno. Aquí tenemos las fresitas. Bastante bien. Que tienen carita. Me recuerdan un poquito a. A la fresita de. Ay. ¿Cómo se llama esta película? De lluvia de hamburguesas 2. Si no mal recuerdo. A ver. Esto por acá. A ver. Aquí tenemos. Papas fritas. Ok. Mira nada más. Aquí estamos caminando sobre comida. No es muy bueno hacer esto. Pero. En esta ocasión. Como es un parkour de minigurro. Lo dejaremos pasar. Simplemente por eso. A ver. Esto por acá. Lo bueno es que esto ya. Es prácticamente. Para ver los pixel art. Porque. No veo que sean saltos complicados. A ver. Esto que es. O manzanas. Genial. Manzanitas verdes. Debo decir que soy más fan de las manzanas amarillas. Pero básicamente porque no he probado las verdes. He escuchado que son bastante buenas. Pero. Usualmente yo solo he comido las amarillas. Así que son las que me gustan. A ver. Esto por acá. Perfecto. Aquí tenemos. El alitos. Ice cream. Perfecto. A ver. Vamos a adivinar los aguares chicos. Esto es de uva. Este azulito es de chicle. Y pues creo que nada más. Porque algo me dice que lo van a repetir. Efectivamente. Uva chicle. ¿Ustedes qué opinan de los aguares chicos? Este creo que sin duda es uva. Por el moradito. Pero el azul. No sé si haya otro. O no sé. Podría ser como de mora o algo así. Por aquí creo que suelen decir que es de chicle. El que es de cuadro azulito. Me gustaría que me dejaran en los comentarios. Qué sabor sería en donde ustedes viven. No sé si sea igual. O si haya otro sabor que tenga más o menos estos colores. Pero bueno. A ver. Perfecto. Cupcake. Ok. Tenemos los pastelillos estos. ¿Cómo se llamaban? Este. No sé qué otro nombre reciban. Porque directamente sí serían pastelillos. No estoy seguro. Pero bueno. A ver esto por acá. Podemos pasar rápidamente y sin problemas. A ver. De este lado tenemos. ¿Qué es esto? No me suena este. Creo que es arroz. ¿No? No estoy seguro. Ok. Efectivamente. Es arroz. Y mira qué bonito lo han hecho. Porque no han hecho arroz solamente. Sino que lo han hecho en forma de onigiris. Bastante. Bastante bonitos. Y encima aquí con sus caritas. Y todo esto blanco es el arroz. Esto debería ser álaga seca. Y usualmente tienen relleno. Pero no sé de qué estarán rellenos estos. Porque están un poquito planos. ¿Verdad? Pero bueno. La verdad es que está bastante. Bastante bonito. A ver. Aunque debo decir que esto no nos debería aguantar mucho. Porque el arroz es bastante blando. Algo me pegó. No. No entendí qué pasó ahí. Pero algo me hizo daño. Curioso. Pero me dio un pequeño susto. Ok. Nivel 30. Hamburguesas. Ah. Que me hace falta comida. Ok. Vamos a comer. ¿En qué momento perdí toda la comida? ¿Y cómo pasó eso? Creo que es la primera vez en un parkour que pierdo toda la comida. Ya me estaba yo preguntando. ¿Qué me está haciendo daño? Ok. Aquí tenemos hamburguesas. Tenemos el pan. Es curioso. Porque según yo debería ser el pan. La carne. Y después todo lo demás. Pero en esta ocasión han puesto el pan. Creo que este es el kepsuk. Mostaza. Y la carne. Creo que debería ser al revés. O al menos la carne. Según yo. Debería ir directamente después de la base del pan. Pero en esta ocasión. Pues la han puesto así. Aunque no estoy seguro de si esta será kepsuk. Perdón. Mostaza. O será lechuga. Yo le digo que mostaza por el tono. No sé ustedes qué opinen chicos. Yo le digo que la lechuga debería ser un verde un poco más vivo. Pero la verdad es que está bastante, bastante bonito. Digamos un poquito preparada al revés. Pero está bastante bueno. Ok. Continuamos con... ¡Hala! Mira nada más que bonito. Aquí tenemos al pequeño Winnie Pooh con una sudadera de coraciones. A este pony. Si no mal recuerdo se llamaba Rainbow Dash o algo así. Vamos a ver si tiene nombres. Ok. No. No tiene nombre. Simplemente... Bueno. No tiene nombre del personaje. Sino solamente el animal. Ah no. Aquí sí es Winnie the Pooh. Ok. Pero ahí no le pusieron nombre. Simplemente le pusieron pony. Si no mal recuerdo es Rainbow Dash. No he visto bien la serie. Pero... Podría joder que así se llama. A ver. Vamos a continuar. Subimos directamente las escaleras. Oye. Pues debo decir... ¡Ah mira! Ya hemos llegado al final chicos. Genial. Debo decir que me ha encantado. Este... Tenemos aquí como una especie de Toad. Con gorrito de Pikachu. Bueno. No... No exactamente es un Toad. Pero es una persona con un gorrito de Pikachu. Y ese está curioso. Porque se ve como un honguito. Como en una cabecita de Mickey Mouse. Ok. Pues debo decir que este mapa me ha encantado bastante. Ha estado repleto de... De lo que viene siendo Pixar. Bastante bonitos. Así que subimos a nuestro trono. Agarramos nuestras estrellas. Y terminamos. Este mapita. Bastante bastante bonito. Honestamente debo decir que me ha gustado mucho. Ha tenido ahí pixel art bastante bastante bonitos. Y me sorprendió que tuviera decoraciones prácticamente en todo el mapa. Y lo único que sí se me hizo raro es que al final hayan puesto a Winnie Pooh y a Rainbow Dash. Pero a Rainbow Dash solamente le pusieron Pony. No le pusieron el nombre como tal. Y en el caso de Winnie Pooh sí le pusieron ahí Winnie the Pooh. Que estaba bastante bastante bien. Pero bueno chicos. La verdad debo decir que el mapa me ha gustado. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós.